Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Borderland The Presequel Y ya he visto como coger eso, ya lo he visto, no lo he cogido porque quiero enseñaroslo Voy a recargar todas mis almas, le meto una hostia a esto Vamos a ver si... Nos subimos por aquí Y antes de llegar a caer Nos damos un pequeño impulso y estamos ya aquí Tenemos que coger también eso Ángela Marías Le he pegado a esto así un pan, plas Ven, perfecto Hola ¡Oh! Vale, 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 he conseguido ese también, perfecto Estamos haciendo ya la misión secundaria Ah, ya la he roto, vale, perfecto Vámonos Nos vamos a subir tal que por aquí Perfecto Da igual que la tengamos a la mitad porque vamos a llegar de sobra Y tenemos que ir para allá Y vamos así un poquito Antes me han salido aquí dos pequeños cabronazos Así que estados atentos cuando pase si vais a venir aquí Y... Yes, sir Esta no? Esta, ¿no? Ah, sí, es esta Es esta, es esta Vale ¿Os habéis dado cuenta? Lo ha hecho en plan loquendo Ahí, raro Ah, bien, bien No tengo que hacer nada yo aquí No tengo que gastar nada No tengo que hacer nada yo aquí Diario personal de Sardomel Va a ser difícil despedirse del Graken Spur y su tripulación Pero un ascenso es un ascenso Aunque sea solo por un año, afortunadamente Ardo en deseos de ponerme al frente de la flota local de Dahl Pero no creo que el Capitán Rankus esté preparado para gobernar esta nave He llevado casi todas mis pertenencias a mi nueva nave Capitana Pero mi arsenal privado va a tener que esperar a que me acomode El General Higgins me asegura que mi paga extra bastará para cubrir el nuevo tratamiento médico de Britannia Le ha hecho mucho de menos Pero cuando este viaje acabe volverá a casa para siempre Al fin Hurra Ya lo he cogido todo Bueno, no todo, pero la mayoría Así que nos vamos a volver a donde... Nos vamos a ir a donde el crío A ver que nos da Y a ver si podemos conseguir algo bueno Rude, si no tienes sitio en tu inventario Ya, lo sé Pero que se hace Tengo que venirme por aquí sí o sí, en serio Hola Volad libres Pa' ti Pa' vosotros Ven aquí Os habéis dado cuenta, ¿no? El cambio de rollo que es desde... De dentro de una atmósfera afuera Es que es un rollo... Es una tontería, pero que hay detallitos O sea, una gran historia están los pequeños detalles Toma 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 Que por qué no se oye igual Pues porque en el espacio Hay una cosa que se llama El vacío Hostia Si tú eres mi colega Uy ¿En serio? ¿Qué creías que iba a pasar? Pedazo de subnormal Madre mía Vamos pa' allá Me cojo ¿Cómo me has llamado? Pues pa' vosotros Y pa' vosotros He dado a los dos, por lo menos Anda, mira Oh, no El eléctrico, no Pa' ti ¿Y dónde está el otro? ¿Estoy arriba? No me jodas Me encanta, tío En serio Tengo un... Un... Un algo raro Con la... Con los putos bichos de aquí Vale O sea, me... Me aumenta la cadencia de fuego Pero el tamaño de cargador Vale Pues me lo cojo Me mola más este Calla, coño Que yo no sé cuántas armas tengo Hago blancas, eh Tengo un huevardo Bueno, tengo dos huevardos Es lo suyo Cada... Era un pequeño chiste Que me ha salido mal A callar Vamos a mirar Coño Que quiero vender Esto... Siento como si fuera a cargarme este trasto O sea que... Tiene menos daño Más precisión Menos cadencia Voy a probarla Es veloz, eh Joder Me gusta más esta, eh No Ah, vale Eh... Comparar A la X Sí Así voy a comparar yo bien Vamos a comparar esta Eh... Elegir comparar Por esta Tiene más daño Pues creo que me la voy a cambiar Porque yo lo que busco es Un one shot Vamos Quiero un one shot Ay, qué gilipollas soy Ah Nada, da igual Me quedo con la que tengo Ya conseguiré yo otras armas por ahí Supongo Ah, vale Es que es por aquí Hostia, ¿otra vez? Bueno, esperad que me... Me lo cargue Y ahora vuelvo, ¿vale? Hasta ahora Os vais a reír Os vais a reír muchísimo Resulta de que Por aquí Me he cargado otra vez al contramaestre Pero que no era por aquí Así que... Todo muy bien Pero bueno He conseguido Una modificación de clase Que me da Más cosas En plan Aparte de lo que ya tengo Me aumenta Y me da más Tres en habilidad de bola de trono Y más dos en suspensión Que no tengo ni puta idea Lo que es Pero bueno ¿Dónde está la bola de fuego? Esto tengo que ponérmelo, eh Esto ya lo he probado Que es muy, muy, muy bueno Perfecto Es muy bueno Me... Me pone una cosa muy rara No me acuerdo que... Es que no sé dónde ir Tengo que venirme por aquí Sí o sí, ¿no? Vamos a ver el puto mapa Que eso es lo que deberíamos haber hecho Mira, todo esto Me tengo que hacer otra vez ¿O me puedo ir? Sí, me puedo ir por aquí, ¿no? Supongo que sí Vamos por arriba Vale, me puedo ir por allí Así que bien Me he cargado el contramaestre Que no está... Nunca está de mal De más No de mal De más Y a ver qué tal Estas armas están bastante bien, eh Aunque me he gastado casi toda mi munición Pero bueno Dios... Vamos a... Vale, estamos todos recargados Vámonos No ha estado mal, eh No ha estado mal Es que mola un huevo Lo que he hecho yo antes Que era... Joder Dios, que no me sale la puta habilidad Esta Mola un huevo porque Vas quitando vida a un enemigo Y cuando se te acaba la vida Como que Implosionas, tío Y mola un huevo, tío Me encanta, me encanta Es muy bueno Implosionas en una explosión final Que te da una segunda oportunidad Y es como, vale, pues beca Ehm... ¿Dónde tenía que ir yo? Ah, para allá Si no Vamos a ver Cuando veáis que Que hago lo de la gilipollece Esta de... De... Vamos a ver si es por aquí Es porque Estoy viendo de que me van a saludar O algo así Y me van a tocar la puerta y tal Por eso paro Y así sigo haciendo Y así hago una cosa Y ya vuelvo a seguir Esto se parece a... A Borderland No voy a... Obviamente se parece a Borderland Pero se parece a Glados, ¿no? Así un poquito... No, no Se pareció un poquito a Portal A Glados De Portal Si no, a Portal Claro que sí, Rodex Vámonos para acá Hay una misión por allí Ahora me pondré a mirarla Pero vamos a ir a por este criajo Tu niño Me da cuatro Opalos Vale Perfecto Y me da elegir entre Una metralleta En busca del tesoro Vale Si Que guay Ya ves ¿Qué pala? ¿Qué dice? ¿Qué habla? Genial Te enviaré unas coordenadas Al eco Ve para allá Que te iré contando Por el camino De qué va la cosa Hoy lo vamos a pasar Genial Uy, sí ¿Esto qué coño es? ¿Esto estaba antes? ¿Qué mal rollo, tío? Por aquí ¿Hay un Este de viajes rápido O no lo hay? Vale Hay muchas máquinas Por lo menos vender Y todo eso Puedo hacerlo aquí Perfectamente Encuentro el mapa Del tesoro Vamos a ir A ver si puedo Coger una mantarraya Que no creo Que por cierto He conseguido Un Un nuevo modelo De mantarraya Y de forzador No sé si habéis visto Vosotros el modelo De forzador Creo que no Creo que ha sido Fuera de cámara Ahí está Mantarraya Uy ¿Qué es eso? ¿Qué había? Coño Que A veces le doy para abajo Y no va, eh Es por eso Lo que muchas veces Veis que hago gilipollas Cuando no, es verdad Buggy lunar Buah Ya ves tú Tengo muchas cosas Para donar Para ir a donde Ya sabéis donde Perfectamente Pero Aún así lo voy a decir Para los descuidados Es el mapa lunar Para poder Para poderme ir a Aquí está Creo que me voy a ir A A llanuras de tritón Mira aquí A las armas Así aquí Vamos a irnos aquí A donar Que Creo que solamente Tengo que donar Dos más Y Madre mía Me refiero A que tengo que donar Dos más Para Joder Para que vuelva A salir De Coño Que no Para que no Vuelva a salir Una misión De estas De Pues A excepta que Me la he robado Otra vez Para decirle Pues no te vuelva A dar Putas armas Hijo de puta Volver a desplegar Y ahí Vale Vuelve a disparar Si Madre mía Ole so polla Vamos a ir A donde las armas Perfecto No Ya le he vuelto A cagar Coño Me está Me está matando Pero a la vez No Es raro Estoy muerto Me dejan ahí Para decir Que puedo hacer aquí Y es como Nada Estás muerto Ay Venga Vamos para allá Si os dais cuenta Parece que Pilla del mango Y después ya Bueno 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 Es que me ponen En un sitio Que ole Vámonos para allá Sin pasar Por la cancilla De salida Quien haya jugado Al monopolis Sabrá A lo que me refiero Con eso Muere 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 puta No Ahora tus colegas Que me estás disparando Al otro gilipollas Sabes Y ahora Al otro tonto A ver Tu payaso Te vas a estar Quieto Perfecto Muerto Joder Si es que no me deis Tregua Cabrones Que solo he matado A tus colegas Seguramente Que uno Era tu suegra Me deberías Dar las gracias No ¿Verdad? No No Me quiero dejar En paz Que me dejes Cojona Joder ¿En serio? Pero ¿Quién me está Disparando? Mira El gilipollas De turno Si Pues me tengo De recuperar Si hombre Me cago En la hostia Tío Con los pedazos De payasos Tío Tengo Una de vida Me dan un golpe Estoy muerto Mira Otro Otro subnormal Que viene Que me dejéis En paz Es que todos Aquí te quieren Matar Pero ¿Por qué? No lo sabemos Payaso Joder Joder En serio Venga Moríos Venga Y los ha tomado Mal por el culo Porfa Que no Que no quiero Solo he matado A vuestro colega Porque vuestro colega Y otros gilipollas Por aquí Muere Coño Pesadillas ¿Alguien más? Si El tonto Polla ¿Eres más tonto? Ala Dios Ana Un desafío Matar a 5 Matar a 5 Con el mantarraya Venga Toma el por culo Hombre ¿Tú qué pasa? ¿Qué? ¿Te gusta? Venga Come Come polla Anda Come polla Que necesitas crecer Muere Joder La pesadilla Del mundo Tío ¿Me querés dejar en paz? Venga Algo más Joder La virgen Venga Iros a tomar Por el culo Es que son muy pesados Tío Mira Es que ya ni me dejan Ni salir Ahora ¿Qué? ¿Contento? ¿Contento con tu vida De puta basura? Ven aquí No Ahora vienes Pedazo de basura Otra cosa Por la que Otra Otra donación ¡Oh! Ópalos Y esto Palmenda Hola carroñero Cabronazo Vale Tú si me interesas Que salgas Porque tú me das Ópalos ¿Veis? Si es que Os estoy dando cuenta Lo pesados que son Macho Qué pesadillas A ver Si ¿Ves? No sabía Tienen guerreros Ahora que poseen Las armas Que lleva Un busca Cámaras Se han empeñado En atacar A una banda De carroñeros Locales ¿Podrías ir a ver Cómo les va? Comprueba Que están a salvo He actualizado Tu eco Con su posición O sea que O sea Son como Algo En plan Así Que Para liberarse ¿En serio? Las hostias Que me está dando Este payaso Venga Lo van Cárgatelo Porfa Te vas a morir O Pero Deja de pegarme Mientras te estás intentando Currar las heridas ¿No? O algo Cállate Vale Vale Me tengo que ir para allá Perfecto De puta madre Vámonos Corre A saber En qué líos Han metido Estos payasos Me tengo que ir por aquí Sí Por aquí A ver Malditos hijos de mierda Vámonos Me jodan Vale Bueno, ¿qué? Son pesados Hasta la saciedad Madre mía Que ansino Por Dios Me tengo que bajar aquí Ah, vale Perfecto Donde es buche rojo ¿No? De puta madre No puedo hacer nada Así que me ¡Hola! Mierda Mierda Pero tío Que te estoy dando la cabeza Que me estás comentando A ver Payaso Y eso tan falso Ahí Pero tío Que te estoy dando En la carcasa De la cabeza Mira Ahí Si es que son críticos Lo que hago Pero es que no me lo cuenta Hijos de puta Muere 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 Si es que están muertos Los subnormales Exterminados Es que solo se llevaron Las armas cutres Que les dimos Claro Todo el mundo sabe que no valen Para nada Sin ofender A propósito Te agradecería que recuperases Las almas de los bandidos Y te brindicases de ellos Por haber aniquilado A los nuestros Vamos a ver Han sido los vuestros Los que han ido primero Vale que sean unos hijos de puta Estos Pero es que vosotros También os lo habéis ganado ¿Sabes? Que sois retrasados Vale Ese está muerto ¿Y tú? Pa' ti Pa' ti ¿Cómo que no le he hecho nada? ¿Qué me estás comentando? Que no le he hecho nada O sea Ya que te meto El lanzagotes Que te meto así Eh 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 Toma Muere Le he matado a hostias Uff Menos mal que se los ha cargado ellos He estado a punto de hacer Pon Alfa os va a comer Creo que mi personaje Cambia un poco También eh De apariencia Según Ahora Digo Digo que ahora Habrá cambiado de apariencia Vamos para allá A ver si me han Me han soltado Algo de munición Este rifle No es lo que yo creía que era Vale Perfecto A tomar Un cabronazo Really Mira es que esto Es que revienta Mierda Si es un nenano Venga muere No 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 Ah vale lo tengo lleno Acaba de decir Illuminati Confirme Illuminati Existen Highlight 3 Confirmado No no Así van las cosas No No Uff Es que te empujan aquí por todo Tío Que pasa Que paso Vamos Que paso Muere puto Cachín No se hasta que no No van a dejar de salir Venga coño Son todos los enanos Los que tienen esto Las armas Porque son todas recortadas No les he dado ninguna recortada Y son todas recortadas Ya verás como el El último Es como la hostia Va a ser un jefe O algo así Joder Dios mio Lo va a ser Se está consiguiendo Cargar a todo Dios ¿Ves? Esto es lo bueno De tener máquinas A mi lado Y ese es el último ¿No? Vale Pues no era nadie Pero vamos a ver Si sois retrasados ¿Cómo queréis Que os lo devuelva Si sois mega pedazo De gilipollas? Pues nada Vámonos para allá Ahí hay algo ¿Cómo he hecho aquí Un 360 Hatrim? Sí Hay una caja de objetos Perfecto Hola Cuántas armitas Y no puedo coger ni una Porque claro No he No he vaciado La despensa No he vaciado Todas mis armas Así que Vamos para allá Vamos Vamos a coger La vida Oye Dame la pasta Vale Vamos a Vale Lo tengo lleno Venga Y más munición Please Thank you Vamos para allá Wija Joder Ya estoy a punto De subir ¿Eh? Botón Soy muy Muy mío Muy mío Hola Hola Pero continua Tanto que vais a agradecerme Esta Esta Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Nuestros miembros Más testarudos Los trillizos Bot Portan las armas Que los trajiste Y están enfrascados En una compleja Disputa Quizá un busca Cámara Respetado Pueda resolverla Estoy enviando Su ubicación A tu eco Pero luego Trata de calmar La situación A que me los cargo Ay Investigar la disputa Pues lo vamos a hacer En el próximo capítulo Porque En el siguiente capítulo Lo que conseguiré Es Donar estas Tres últimas armas ¿Cuántas armas Debería dejar Me caigo Vamos a ver que Cuántas nos quedan Vale Tengo que investigar Primero la disputa Bueno Pues muchas gracias Por haberme visto Espero que hayáis disfrutado Muchísimo De estas Dos misiones secundarias Recordad Que son reyes gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós